muy buena gente que tal hoy os traigo un pequeño manual un pequeño tutorial o por lo menos es lo que yo utilizo cuando cuando hago los streams para gestionar un poco lo que es el tema de las fuentes de audio no de cuando el volumen está muy alto pues lo bajamos un poquito que está muy bajo mi voz por asumir un poquito paso me compré hace no mucho un controlador que se llama hoy lo tengo al revés no pasa nada lo tenéis puesto en la pantalla nano control 2 vale que hace esto pues un pequeño controlador de fuentes de audio que normalmente se utiliza para temas de música para controlar las entradas y salidas de audio nosotros lo vamos a utilizar para gestionar las entradas que tenemos pues para el tema del obs en este caso no voy a utilizar el plugin del midi mixer vale para gestionar las entradas y salidas del del obs eso lo haremos en otro vídeo vale aquí lo vamos a hacer de una manera básica utilizando los mínimas las mínimas aplicaciones para que nos que nos consuma por los mínimos recursos así que os comento mira esto compré en amazon y bueno aquí no pone el precio pero en esta blanca sí está sobre 58 euros creo que yo saqué por unos 52 me parece que fue no recuerdo ahora mismo está en blanca aquí la podéis coger creo que estaba por dos opciones de compra tal 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 pues eso 48 euros más los 990 bueno 58 59 euros más o menos en lo que lo vais a tener con esto vale os viene el lo que es el aparatito bueno lo estoy viendo abajo en la pantalla vale he puesto aquí la cámara hola qué tal y con esto pues vamos a gestionar todo el tema de las entradas y salidas de audio que ya no solamente las que es las de obs sino pues tengo que abierto chrome pues también genera una salida de audio que nosotros también podremos manipular pero bueno lo primero es lo compráis cuando lo recibáis vale no vamos nano control descargamos descargamos aquí el core control editor una lo tenemos lo instalamos no no conectamos el aparatito todavía vale porque necesitamos los drivers los descargamos y una de los tenemos descargados nos venimos por aquí instalamos el driver instalamos el editor y nos bajamos también midi mixer que hace midi mixer pues al final es un es un mezclador vale como estoy viendo aquí pues vamos a poder utilizar con con las con el control del volumen pues las distintas entradas y salidas de audio que podamos tener la verdad que era genial esta versión que es gratuita sólo te nos permite tener una activada un plugin activado al mismo tiempo pero en este momento como no lo vamos a utilizar por nos da un poco igual vale así que eso lo descargamos lo voy a poner también en el en la descripción del del vídeo los enlaces para que lo podáis descargar igual pongo también en un google drive para que lo tengáis directo vale igual van cambiando las versiones pero bueno si en algún momento se estropean sabéis que aquí las tenéis así que eso lo descargamos lo instalamos y vamos para adelante en principio el control editor me lo ha perdido bueno da igual no pasa nada lo abrimos aquí no nos va a hacer falta vale pero bueno lo tenemos porque si un poquito más para adelante queremos modificar un tema de los botones pues ya lo tenemos instalado vale continuamos abrimos midi mixer y nos va a detectar el nano control directamente aquí vale cuando tengamos el tema de los plugins pues ya lo haremos aquí pero ahora mismo nos quedamos donde estamos yo lo que he hecho ha sido ponerme en el 1 el control de los cascos y con esto yo me voy a poder ver el volumen que estoy que estoy dando o que yo me estoy teniendo en mis cascos el volumen del micrófono el volumen del chrome de la música lo escucháis de hecho de igual en excesivo lo bajamos un poquito y con esto lo bajamos hasta donde nosotros queramos y en el 8 he puesto el volumen de los altavoces que no modifica el volumen del chrome vale igual aquí lo he puesto un poquito bajo y no se va a notar un momentito y ahora aquí yo me lo subo igual se y a ver si se acopla los en los en el micrófono ha entrado a través del 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 micro porque lo he subido solamente en los altavoces de esta manera vamos a poder gestionar como estáis viendo aquí en el en la parte izquierda de la pantalla donde pone el esclador de audio veréis que yo ahora voy a bajar el volumen y a esta no es perdón esta no es ese era el de los cascos y ya voy a bajar el volumen de él la música así que ya no tenemos música hemos quitado la música ahora puedo coger y silenciar meta en mí mi voz así que vamos a dejar que no que estoy por aquí con la música con la música no la música la vamos a vivir ahora vamos a empezar a tener música a este volumen nos puede ir bien la música que es bajita y por lo menos a nosotros nos sirve de algo entonces con esto es muy sencillo pinchas y seleccionas ahora mismo pues las cosas que tengamos abiertas cada uno tendrá sus sus control por ejemplo en este caso pues la en la cámara que estoy con la que estoy transmitiendo la parte del de la imagen de no control pues no tengo puesto el audio pero nos valdría de esta manera así podéis hacerlo hasta ocho luego podéis también coger y modificar estas de aquí lo que pasa es que bueno pues con el a uno pero en este caso veis baja todo bueno en este caso si no baja la salida así me baja también la salida del dejamos hasta arriba el amoleado ya que me lo cargo por vuestra culpa así que bueno con esto yo creo que va bastante bien para poder gestionar de una manera sencilla sin tener sobre todo cuando tenéis dos pantallas estás jugando o estás haciendo algo y no puedes saltarte a la otra pantalla para poder bajar el volumen pues con esta de esta manera podemos coger y bajar vale así que yo me subo un poquito el volumen aunque se me va a meter creo que por el micrófono joder otra vez la estamos liando si es que quien me manda a mí hacer estas cosas por dios nada yo creo que es un vídeo cortito y por delante lo haga toda una toma creo que no voy a partir no voy a cortar nada porque tampoco he hecho ninguna barbaridad así que pues eso subimos un poquito el volumen y escuchar un poquito de música clásica evidentemente a veras como me salta aquí el el copyright y poco más que hacer yo creo que con esto creo que es suficiente con esto ya podemos tener el control sobre absoluto sobre obs y todas todas nuestras entradas y salidas de vídeo y perdón de audio así que si tenéis varios micrófonos pues no podéis tenerlo silenciado que queréis utilizar otro porque hay otra persona hablando al lado pues también podéis hacerlo discord también podéis tener discord en otra toma más cogeis aquí y os metéis ahora no tengo abierto vale pero podéis poner discord y ya gestionáis el audio de discord de una manera separada está genial así que nada espero que os haya gustado es corto el vídeo voy a grano no quiero meteros nada de porquería por medio ni nada más así que nada darle un like suscribiros que ayuda un mogollón y igual más para adelante a otro vídeo metiendo el plugin que ahora mismo tengo un problema porque lo estuve gestionando lo y no me deja activarlo vale no me lo carga no me deja activar entonces voy a volver a ponerlo y probablemente haga otro vídeo para gestionar única y exclusivamente las salidas de obs y también la de discord así que nada si os gusta ya lo sabéis dar un apoyo a este a este vídeo y al canal que así me motiváis a que siga subiendo vídeos y estas cositas muchas gracias nos vemos hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.